Hola, esta es la clase de inglés para la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional del Comahue en la sede Neuquén. El día 12 de junio nosotros adherimos al paro. Por lo tanto no habrá clases, pero les estamos enviando un vídeo, un pdf y algunas actividades para que ustedes refuercen lo que hemos visto hasta ahora y les pedimos que resuelvan esas actividades porque la próxima clase va a ser la última clase del cuatrimestre. Entonces necesitamos que tengan bien afianzados estos temas. Por un lado nosotros vimos en la clase pasada lo que es posmodificación. Repasen bien todo esto y sepan cómo separar en bloques de lectura una oración, una frase nominal. Tengan en cuenta que no todo queda encerrado entre corchetes. Lo que son signos de puntuación, los conectores, las preposiciones, las palabras con ing, w, d que están después de un sustantivo, that, who, which y después le sigue un verbo, los adjetivos que no están premodificando a un sustantivo, los adverbios que están afectados a una frase verbal y las frases verbales son palabras y frases que quedan fuera de los bloques. Dentro de los bloques solamente quedan los sustantivos y solos muchas veces, otras veces quedan con un determinante o con premodificadores. ¿Por qué lo encerramos? Porque es muy común la premodificación larga, entonces a la hora de leer uno no puede ir leyendo palabra por palabra, sino tiene que ir a la última palabra del bloque y hacer una lectura de derecha a izquierda. Por otro lado, hemos visto tanto en premodificación como en posmodificación varios casos de palabras que terminan en ing y que se leen de distinta manera. Puede ser que esa palabra se lea como un sustantivo, ya sea núcleo o premodificador, como un adjetivo que generalmente termina en anteente, como un posmodificador, como una frase que empieza con que, puede ser que esté al inicio de una frase o en título y ahí se lea como una palabra en infinitivo o un sustantivo y después siga otra frase nominal. También hay otros casos que no hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, cuando está el verbo to be y el otro verbo está con ing, ese verbo con ing se lee con la terminación ando, endo. Hay algunos verbos también que exigen que la palabra que le siga, el verbo que le sigue, esté en ing y se puede leer en infinitivo. También se lee en infinitivo cuando está después de una preposición. Ese infinitivo a veces lo pueden reemplazar por un sustantivo. En el caso que la preposición sea by, la preposición no se lee y esa palabra con ing se lee con la terminación ando, endo. Y esa terminación ando, endo, también se lee cuando está ing después de una coma. Entonces, esta es la idea general. Ahora vamos a ver caso por caso que ustedes tienen en su cuadernillo desde las páginas 41 a la 44. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá que es sustantivo núcleo. En el primer bloque tenemos dos núcleos, wasting and weakening. ¿Sí? Entonces, la traducción de esto sería el desgaste, que es wasting, y el debilitamiento progresivo de los músculos se llama distrofia muscular. En el segundo ejemplo tenemos findings, que viene del verbo find, que es encontrar, hallar. Acá serían los hallazgos. Por lo tanto, la frase sería los hallazgos o resultados, también se le puede decir, de la intervención. El verbo provide, ven que queda afuera, proporcionan información útil para los proveedores de la atención de la salud. Bien, puede ser que esté al inicio, como les dije yo, en un título, es muy común que comience con ing. Esa ing se puede leer como verbo en infinitivo, por ejemplo acá, prevenir, o como sustantivo, la prevención. ¿Sí? Y después le sigue una frase nominal. Acá a veces se presta confusión porque se presentan dos situaciones. Hay que realmente fijarse en la traducción para ver si es la prevención de la infección severa, después de la esplenectomía, o puede ser la infección severa en prevención. Ahí vemos que no puede ser. Entonces, por eso optamos por la segunda opción. Pero por el lugar donde está ubicado, también parecería que podría ser un premodificador. Sin embargo, cuando vamos a la traducción, vemos que no lo es. Entonces, ¿qué les aconsejamos? Que prueben con una de las hipótesis y después con la otra para ver a cuál corresponde. Lo mismo con el segundo caso. Designing viene del verbo diseñar. Ahí, si nosotros lo pensamos, como un premodificador serían las intervenciones preventivas basadas en la evidencia en diseño. Y en realidad no es eso. Quiere decir, diseñar o el diseño de las intervenciones preventivas basadas en la evidencia que llegan o que alcanzan a más personas. ¿Sí? Bueno, también puede ser un sustantivo, pero que no esté en el lugar del núcleo, sino que sea premodificador. Por ejemplo, aging quiere decir envejecimiento. Entonces, es el proceso de envejecimiento. O en el segundo caso, donde tenemos meaning, que viene del verbo significar. Entonces, sería un estudio de las diferencias de significado. Bien. Después, puede ser que en ese lugar de premodificador no corresponda a un sustantivo, sino un adjetivo. Por ejemplo, colon no es de ascensión, sino es ascendente. Muchas veces, cuando es un adjetivo, la terminación es anteente. O si no, se reemplaza como acá, alimentos que contienen calcio. En este caso, tenemos de existing knowledge. ¿Sí? El conocimiento existente. Terminación anteente. Cuando es postmodificador, y presten atención a este punto número 5, es a veces el más complicado, con el que se presentan más errores. En este caso, es lo mismo que si hubiese tenido el el otro caso de postmodificación, que es el pronombre relativo y el verbo. ¿Sí? Que conduce. Pero, otra manera de escribirlo es con ING. Estos casos están en lo de postmodificación. Y en el segundo ejemplo, tenemos las personas o la gente que experimenta. ¿Sí? Entonces, estos quedan afuera del bloque, porque no es ningún sustantivo, no tiene ningún sustantivo, no está premodificando, sino está postmodificando. Y tenemos el primer ejemplo. ¿Sí? Los conductos que van o que conducen desde el riñón a la vejiga son los uréteres. Y el otro es las personas que experimentan enfermedades mentales. Bueno, el caso más conocido es cuando ING forma parte de la frase verbal. Por ejemplo, acá, are functioning. O sea, está el verbo to be y el verbo principal termina en ING. Están funcionando. En el segundo ejemplo, la frase verbal está compuesta por are receiving. ¿Sí? Están recibiendo. Luego, vemos otro caso que es cuando hay una preposición y le sigue ING. En estos casos, se lee en infinitivos, sería para causar, en reducir. ¿Sí? O responsable de causar, también puede ser. También tenemos el caso de que la preposición, en vez de ser cualquier otra preposición, sea by. Una de las maneras de resolverlo es no leyendo esa preposición y leyendo la palabra con ING con la terminación ando, endo. ¿Sí? Entonces, miremos acá y entonces ahí tenemos el ejemplo. El malestar causado por úlceras sobre la pared del estómago puede aliviarse bebiendo leche o tomando un antiácido. Y en el segundo ejemplo, tenemos el sufrimiento, dice, las interacciones basadas en mindfulness o en, se le dice en conciencia plena, disminuyen la angustia, el sufrimiento, motivando o alentando a los individuos a relacionarse con sus experiencias en el presente con foco, aceptación y compasión. Después está el caso de ING después de la coma, que también se lee con la terminación ando, endo, como tenemos acá, permitiendo, en el otro caso, cultivando. ¿Sí? Después leen bien ustedes los ejemplos y los pueden ir analizando en detalle. Y por último, tenemos los casos de algunos verbos, como el verbo incluir, planificar y preparar. El verbo es en infinitivo, lo que va en castellano, incluyó sería acá. Sin embargo, la forma en inglés es con ING. Recomendaron hacer algo, recomendaron ofrecer y también termina en ING. Entonces, en esta tablita, acá tenemos todos los casos de ING, que algunos ya los vimos, les repito, en el caso de pre y post modificación, y ahora sumamos algunos más. Es muy importante que ustedes revisen bien todos estos casos, los vuelvan a leer, y para eso, para reforzarlo, les doy una actividad extra, porque después vamos a trabajar en clase con el cuadernillo. Pero ahora les dejo esta actividad, que ustedes tienen acá los casos, le ponen el número que corresponde a las oraciones. También las separan en bloques, así repasamos la separación en bloques y las traducen. Algunas están incompletas, son simples frases para practicar. Por último, les dejo como tarea, entonces, vamos a corregir una tarea que teníamos, ¿sí? Y también les dejo la tarea de estudiar todo lo que es de ING y hacer esa actividad extra. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, que como ya les dije, va a ser la última clase del cuatrimestre.